¿Sabías que los sonidos de los orcos son en realidad el grito de espectadores? Para obtener el sonido característico de estos seres, Peter Jackson y técnicos del equipo de El Señor de los Anillos habían ido a un partido de rugby donde grababan el bullicio del público, que fueron alrededor de 10.000 personas. El actor Christopher Lee era un gran fan de los libros de Tolkien, tanto así que se conoce que leyó la trilogía de El Señor de los Anillos unos 61 meses antes de su muerte. Para la toma en primer plano del anillo que Frodo deja caer, se utilizó un anillo de unos 15 centímetros de alto. ¿Te lo imaginas?